Impresionante lo que está lloviendo en este estadio, usted empieza a preocupar, ya se ven cascadas bajando por la tribuna de este escenario, quizás si deban suspenderlo. Me parece, Fernando, que vamos a tener que sacar el piloto y el paraguas, porque si no nos vamos a ahogar y la cancha está impracticable. Cuidado con esto y puede ser. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Los medios no dejan de hablar de una operación importantísima entre dos equipos muy relevantes también, algo que se podría cerrar en cualquier momento, Mario. Sí, de momento tenemos que esperar a ver lo que pasa, pero me parece que es demasiado jugosa la oferta y hasta exagerada. Lemar se le ha escapado el valor al Bayern Mórez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué quiere ganar el técnico. Tienen la mocha y se van volando. Cuidado que puede terminar en gol. Esto es para ganarlo. Los 12. Lo perdonaron en la cuenta. Maravilloso. Fantástica transición. Marito, el sueño de cualquier goleador va a encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a ver, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! 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 Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Y sigue con su magia tocando el balón. Y ahora que quiere meterse por la banda. Esa pelota es buena, cuidado. Vaya providencial recuperación de pelota. La pelota que se escapa por el costado y saca. Bayer Múnich va a realizar un cambio ahora. Fácil recuperación del balón Ahí están buscando el carril exterior Sigue adelante, buena conducción Acá puede ser Ahí van los pelotes en el área Ahí van los pelotes, pinta bien Parecía bueno el centro Por eso decía nada más, parecía Marito empezamos a mechar el papel El técnico local en el próximo parón del juego Es un cambio Vamos a meter este cambio Que ya veremos como le llamo Les quedan 20 minutos el partido Y ahora el triunfo puede caer En cualquiera de los 12 minutos Una jugada que no pudo obtener mejor premio Llegó, ganó profundidad Mario Y ahí está, en corto Es un fenómeno Realmente nunca había visto algo parecido a esto Vemos la repetición Mario Alberto Se merece el gol, se merece el gol, lo han hecho perfecto Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto Error del Bayern que está regalando este tiro libre al contrario Amarilla Mario la saca el árbitro bien sacada Sí, es merecida Pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto ¿Será que se viene el gol ahora? Lo ha hecho muy bien para cortar Ha sido hasta ahora de momento por lo menos una de las figuras del partido Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar De hecho, Fernando, te lo aseguro Porque realmente es un jugador muy incordiante Le pega de cualquier lado Es un espectáculo verlo Tira justo al corazón Ha estado fenomenal el arquero Viste la falta Pero sacará tarjeta Ahí está bien sacada la tarjeta Y después de la tarjeta amarilla El banco le está diciendo Tranquilizate ¡Amicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! Se ve presionado el equipo en su propio campo Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión ¡Atento a que se viene! ¡Ahí está! ¡Este es para ganar el partido! ¡Las cosas que nos da el fútbol! Y se les notaba que no se conformaba con Arepatia Toma ventaja en el marcador 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Quedan 8 minutos por jugarse Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro Una recuperación sobre el costado del campo Y otra vez el control por los suyos Un hombre de refresco se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado ¡Ahí está la vuelta, la bucha! Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro Y sigue con su magia tocando el balón ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ahí va avanzando con la pelota! Ha conseguido despejar la pelota Este equipo está contándonos con el apoyo de su público Para empatar a un esquedo tiempo Está claro que... ¡Qué buen servicio lo deja de cara el gol! Y esta jugada no llega a nada ¡Cuidado con esto y puede ser! Aciertan señalando el fuera de juego Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Les está quedando muy poco tiempo Todavía lo pueden empatar ¡Ocasión del empate! Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja ¡Viva! 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 Hasta acá llegamos con este partido El árbitro decide que se han terminado Derrota es derrota Igual como sea Pero no contra cualquiera Significa lo mismo Mario han perdido contra un rival Y esas son las derrotas de las que Se acuerda un hincha, un jugador, un técnico Por muchos días Van a pasar muchos días Como para tener revancha Esto, la hinchada no se va a olvidar fácilmente Los jugadores se tienen que recuperar Y el técnico mucha tranquilidad Y el que se ha terminado Y el que se ha terminado ¡Viva! Sube los jugadores